Hola muchachada, soy Ebrío y vamos a jugar al Hero of the Kingdom El, eh, eh, fama A bailar Vaya mierda de programa ¡Alto! ¡Ni un paso más, forastero! ¡Qué susto! Pensaba que iba a haber una batalla, pero no Como que ni un paso más A la veras Ay, no tengo cestas Hablaré con él primero El granjero Me contó que los jabalíes salvajes no dejan de arrasar sus cosechas Está desesperado, no puede hacer nada él solo Eso tiene una fácil solución ¿De cuántos corazones? Estupendo Aquí Solo hay comida, puedo descansar Aquí puedo descansar ¿What? Veinte de oro ¡Uy! Le quería darla a cancelar ¿Sabes? ¡Dios! ¡Veinte! Quería ver cuánta pasta tenía Bueno, no va mal de pasta A ver Mmm... Voy a ir a por los jabalíes primero ¡Ay, no puedo! Necesito un Bowman ¿Dónde sacó un Bowman y esto? Esto sí ¡Ay! A ver si había huevos y setas que cogía, ¿te acuerdas? ¿Eh? Aquí Es que te quees O sea Huevos Joder, que escandalera, ¿no? Perrito Vamos a hablar con los soldados Este es el camino hacia el oeste Hacia el pueblo Lo custodian unos soldados Y no me permiten el paso Debido a que los bandidos Debido a los bandidos No se permite el paso a extraños Estupendo No me has entendido El pueblo está cerrado Vale Me parece Estucidisco Vale, tú Que a mí me está apenado Porque perdí a los bandidos de su amada La perdí mientras recolectaba setas Cerca de la posada Por aquí la perdió, ¿no? Mira qué huevos Puedo pelear contigo, sí ¡Muere! Una piel Aquí está la bufanda Casi ni se ve, chavales Jodidamente pequeña ¡Bufanda! ¡Esa es la bufanda de mi amada! Muchísimas gracias por encontrarla El campesino se alegró tanto Que me dio casi todas sus cosas Se nota que está muy enamorado Mira Cuántas cosas me alaban Bueno De momento aquí parece que no puedo hacer nada más Necesito un bowman Para que nadie Vamos a la siguiente zona Y ya está A lo mejor hay bowmans allí Una oveja Joder, ya está todo desvelado Otra oveja Seticas ¿Qué más? Esto se está agrandando mucho el mapa, ¿eh? ¡Je! Huevos 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 Setas Dios Hay un cazador junto a la torre Se llama Brent Y vio la piel de lobo que llevaba Se sorprendió de que alguien como yo lograse cazar un lobo Dijo que me puede enseñar a tirar con el arco Pero para ello Debo demostrarle que estoy listo Da Fuck Le mostré estos trofés a Brent Para conocer mi valía Ahora me enseñará técnicas de caza Avanzado Falta mucho para que llegue a 100 de fama, ¿eh? Joven, Brent No tan joven ¿Eh? Hay un cazador apenado junto a la torre de caza Me encontré una historia sobre caza En el bosque oscuro Al parecer Tuvo que marcharse a la fuerza Debido a los bandidos Cuando le conté mis tribulaciones Con los bandidos Ofrecí a ayudarme Yo tenemos carquero Vamos para atrás Vamos a hacer esto ya ¡Morir! Mira Eso ha sido un ataque combinado, ¿eh? Vamos a hablar con él Muy bien No me interesa Absoluto Ahora mismo Lo que igual me interesa Es dormir Pero es que me dejo el puto oro, ¿sabes? Prefiero irme atrás Es que Dejarte ahí 20 de oro Pica un poco Sí Había fruta que no puedo Pero aquí Sí que puedo por un pan Pues claro ¿Qué te pensabas? Puedo hacerlo otra vez Y acumular Eso no lo he probado, ¿eh? Espérate Sí va Vamos a Dormir dos A ver si tengo 26 El máximo era 20 Ah, sí, mira Pues ya está Dale Bueno, había que fuera así, ¿eh? Que si durmieran más tiempo Después, ¿sabes? Cogieran más fuerza Para ahí Qué tontuna, ¿eh? Ay, aquí podía vender ¿Para qué quiero más oro? En realidad De momento no quiero oro Sigamos Pa'lante ¡Eh! ¡Puto! ¿Para qué otra piel? Realmente Acaba de desperdiciar Creo Corazones Aquí ya está Hecho el asunto A ver El granjero Acordó traerle grano al molinero Para probar el molino Pero al parecer No logró dárselo a tiempo Me necesito para entregar El grano al molinero Conozco el camino bastante bien Y así me sacaré Un jornal extra Sí va La mujer del granjero Hace pan Me gustaría comprar una barra Pero todo lo que preparó Es para los trabajadores De la abeja de la granja Me dijo que les estaba costando mucho Y que quizás estuvieran Holgazaneando demasiado Esta coma sobra Porque La I hace de conjunción Por lo tanto No hace falta poner coma Pero bueno Eh Se llamaba conjunción No me acuerdo ¡Hostia! ¡Ah! ¿De dónde saco las maderas? A ver tú qué quieres Acércate, jovenzuelo No le niegues una ayudita A esta poble Ah, pobre hacianita Pobla La curandera anciana Aparece alguna flor No le trajeron A los alrededores Pidio de recoger alguna Cinco cestas Bastará Necesito cestas A saco Porque voy para atrás A comprar cestas Necesito Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Eh 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 He visto una cosa Eco ¿Me lo he dejado? Eso es Eh Los que vuelven a crecer No, vuelven a crecer No me he dejado todo esto Ni de coña O sea Imposibru Eh Imposibru Quien era que vendía cestas No me acuerdo Aquí Aquí vendían cestas Así que estaba el descuento Por comprar Ningún tipo de descuento O sea Poco caro Las putas cestas ¿No? Anda ya Compró cinco Que le den ping pong Ya ves Anda ya Eh Ah Mira El grano ¿Qué es esto? Harina Mira Pues Oye Eh Eso Esto que Puedo hacer bien Siempre lo necesite Anda Mira Está bien Es bueno saberlo A ver Pumba Sí Flores Esto que necesitaba A la madera Estas cinco flores Aquí he visto otra Aquí he visto otra Vale Vamos por partes Porque si no Eh Estupendo Toma Gracias hijo Yo no habría podido hacerlo De vida A mi anciana edad Estupendo Y ahora ¿Qué me vendes? Solución Mira Puedo venderle Ya ves Te paga Bien pagado Dios Te paga No veas Las plantas Estas mismas Te venden las cestas Más baratas Que allí ¿Verdad? Allí no valían 13 Puedo comprarle Cestas Pero ahora no podré Coger plantas A ver si hay más plantas Aquí no Aquí no Todavía no No O mejor Más salió El viejo herborista Me dijo que tengo talento Sí Dale Superé el teto Herborista Le di las setas Y hervare para sus lecciones Me enseñó a recoger Flores de la noche Correctamente Diferenciar las setas De las demás Debo fijaros En una vida de rojo Finalmente me habló De un lugar Al que acude En busca de diferentes Hierbas y plantas Estar arriba Desde el molino Aprende un talento avanzado Vale Mira Ahora puedo coger Esto Estas Que lo cojo Eso seguro Que después lo vendes Ahí o algo Necesito Esto Y necesito ¿Dónde va? No, no Espera, espera Espera A ver Necesito Unas cuantas sacas Para hacer una buena recogida ¿Sabes? O sea que primero Vamos a comprar Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis Como mínimo Dos, tres, cuatro, cinco, seis Guasti Mega pelado Voy a cortarme un poco Tío Porque Me estoy quedando Sin putas perras O sea La fuken ¿Tú qué quieres? Me pidió ayuda Quería que atracen a las pradas en particular De las praderas Vale Es que no veas pedrín ¿Eh? Tú Taz ¿Qué es? Dos Jamen Auer Y me What? Me están diciendo que tengo que comprar Putas voces A discreción Pumbaa Ay Si voy para atrás y vuelvo Ya tengo bastantes ¿No? Tú Qué hijo ¿Qué miras? No me basta Dios Es que necesito pelas A saco Tengo un problema De De oro O sea He pillado Demás Y todo A la gracia es que no tengo pan ¿Sabes? Puedo vender pescado No ¿Y el pan? Aquí Nueve O sea Sí Porque si compras dos panes Te cuesta 18 Y te dan 10 de corazones ¿No? De puntos de acción En cambio Si duermes allí Cuesta 20 de oro Me ahorro de oro Lo worth it Pum A dormir Estas setas Dice Dice Sí Pum Estas setas son nuevas Venenosas Seguro que se pueden utilizar Algo Algo Si hay hasta aquí Dos para coger Es que tío Vale dinero Coger todo Mucho No Yo tenía que hacer Ah sí Tenía que comprar Cesticas Las cesticas son Aquí No Quita Sí Súper caras Tío ¿Dónde está mi? No tengo Un puto duro O sea Tengo problemas A ver si puedo conseguir Un poquito De perras No Tiene que quitar madera Y madera Saque de aquí Por aquí Por aquí Me temo Que es No Seta Me temo Nada Seguiré mirando Para adelante No hay que Volverse Todo loco Sí Muy bien Dinerito Venta de Grano Estás Estás Mira Puedo vender Esto Puedo vender Uno Necesito Cinco Solo Dios 32 Me sale A cuenta O sea Uno me da 32 Pero que me cuesta Uno A mi Me cuesta Diez Me cuesta Diez Y una Oth Diez 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 Y el Pan Así Me sale Un poquito A cuenta Pero no Demasiado Sin embargo Lo voy a hacer ¿Sabes? He comprado eso cuando no quería comprar eso A ver No Si va Ven Ahora Coge ahí Coge Otra vez Venga Otra vez No vi la piedra Ante los matojos Y la golpeé Con fuerza La hoz Está inservible Ahora Eso es lo que ha pasado ¿No? Hijo de 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 Hijo de